En el mundo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabados hoy nuestro Señor Jesucristo, que hay los hermanos celebramos hoy la solemnidad de todos los santos. Y es, de algún modo por decirlo sencillamente, como la fiesta de la familia de todos los hijos de Dios. Y es que realmente nuestra relación con los santos no puede ser más familiar. Los celebramos a lo largo de todo el año litúrgico. Cada día del año tiene asignado un santo varios. Y ellos recordamos normalmente el momento del trance de esta vida a la vida eterna, a la vida sobrenatural, lo que se llama el Dies Natalis, el nacimiento para el cielo. En otros casos, pues, se conmemora otro acontecimiento importante de la vida del santo. También estamos acostumbrados a relacionarnos con ellos por algo tan básico como la imposición del nombre. El nombre que cada uno de nosotros tenemos asignado, a no ser que haga referencia a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen, pues es normalmente, o debería ser, al menos entre los cristianos, y el nombre de un santo. Y aún así, en algunas culturas, por ejemplo, pienso, en los cristianos de la India, se les impone un nombre cristiano en el momento del bautismo, aunque después, familiarmente o coloquialmente, tengan otro apelativo más sencillo o familiar. Y, por tanto, ya esta asignación del nombre es una referencia al santo, a conocer su vida, a imitarle, a tenerle presente, incluyendo su protección, su intercesión, a tener, incluso, el día de su fiesta, pues, un día de gozo, de alegría especial, en el cual, incluso, somos felicitados, sin mérito alguno, por nuestra parte. También celebramos otros muchos santos, que pueden ser, pues, el patrón de nuestra marroquia, el patrón del oficio que hoy uno desemplea, un protector o abogado especial. Tenemos santos de todos los tiempos y de todos los estados de vida. Pensemos que esta fiesta, que de algún modo es muy antigua y que proviene del Oriente, la conmemoración o la festividad de todos los santos en un mismo día, pues, quiso reunir la memoria de los mejores hijos de la Iglesia de todos los tiempos. En la más remota, la Rural Cristiana, junto a la Santísima Virgen, se honraba la memoria, especialmente, de los mártires. De aquellos que, con su vida, habían sellado la fe en Jesucristo. Y, justamente, con la consagración del Panteón Romano como un templo católico dedicado a la Virgen Santísima y a los mártires, se le va a empezar a dar culto, dentro de nuestra tradición latina, a la memoria de todos los santos. Y, poco a poco, pues, se irá extendiendo, primero, como en la tradición oriental, para el primer domingo, después de Pentecostés, y después se trasladará ya en el siglo VIII, posiblemente, incluso antes, a esta fecha del primero de noviembre. Cuando uno quiere decir algo sobre los santos, de una forma básica y elemental, puede decir al menos tres o cuatro cosas. Han sido personas de carne y hueso como nosotros, que han estado en este mundo, en diversos lugares, en diversas épocas, con distintos oficios o estados de vida, y que ahora creemos firmemente que están felices en el cielo. Podemos, incluso, decir de ellos lo que hacen, interceder con nosotros ante Dios nuestro Señor, presentar nuestra oración, nuestra plegaria. Y, por eso, son poderosos abogados e intercesores. No están parados, no están ociosos. Al contrario, su trabajo sigue siendo eficaz, a pesar de que ya no están en este mundo terrenal, sino que forman parte de lo que denominamos la Iglesia triunfante, que ya goce de la felicidad eterna. También podemos decir de los santos que son, para nosotros, un modelo, un referente, algo a quien poder imitar en el camino de la vida. Cuando uno descubre la vida de los santos, aprende a vivir en cristiano, porque muchos de los ejemplos de su vida, de las experiencias que ellos mismos atravesaron, nos pueden servir a nosotros, para perseverar en el seguimiento de Jesucristo, imitando estos mismos ejemplos, aprendiendo de ellos a vivir como verdaderos cristianos. Y los santos, todos tienen en común ese amor por Jesucristo nuestro Señor, esa identificación con el ideal cristiano. Y es que Dios nuestro Señor nos ha llamado a todos a ser santos. No es una opción en la vida del cristiano. Es una exigencia que va unida a la propia realidad de ser cristiano. O queremos ser unos cristianos mediocres, o tenemos que esforzarnos en ser santos. Es más, al hacernos cristianos, Dios nuestro Señor infunde en nuestra alma la gracia santificante para que se pueda realizar en nuestra vida esta tarea de la santidad. Si bien en un primer momento depende de nuestros padres y padrinos a quienes se encomienda el cuidado de esa criatura que ha sido bautizada, después ya en el camino de la vida, uno tiene que ir perseverando de forma gradual en este camino de la santidad. Y Dios nuestro Señor nos ha dado todos los medios necesarios. Es decir, no nos deja por ahí de cualquier forma desamparados y tenemos que apañárnosla para cumplir el mandato del Señor. Ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Sino que Él nos ha dado aquello necesario para llevar esta tarea de la santificación a cabo. Tenemos los sacramentos que impunden en nosotros la gracia necesaria para perseverar en este camino de la santidad. Tenemos la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, donde escuchamos lo que Dios nuestro Señor nos ha revelado acerca de Él, pero también sobre nosotros, de cuál es nuestro origen, pero especialmente cuál es nuestra meta. Nuestra meta es el cielo. Estamos en este mundo de paso. Por tanto, nuestra vida en la tierra se convierte en la gran oportunidad para alcanzar esta santificación. Y justamente la santificación no supone ir acumulando cosas a lo largo de la vida, sino todo lo contrario. Ir vaciándose. Ir quedándose cada vez desnudo de todas esas adherencias que tantas veces intentan atraparnos y no son un avance dirigente en el camino de la santidad, sino a menudo un rastreo, un retroceso, una trampa en ese camino, en esa senda que nos conduce a la identificación plena con Jesucristo nuestro Señor, el Santo de los Santos, el Señor de la Gloria. Y por tanto, vaciarse de uno mismo, de todo aquello que es un estorbo, de todo aquello que es referencia del hombre carnal, del hombre viejo, para llenarse enteramente de Dios. Dios nuestro Señor quiere realizar su obra en nosotros. Quiere llenarnos del Espíritu Santo para perseverar abundantemente en el camino de la santidad. Y justamente esto es lo que aprendemos de los santos. Como en el ejercicio de las virtudes, no de cualquier forma, sino de un grado heroico, hasta las últimas consecuencias, consiguieron vaciarse de sí mismos y llenarse por completo, poco a poco, de Dios. Y algo que nos asemeja a los santos es que por muchas de las dificultades, obstáculos y tribulaciones que nosotros tenemos que pasar en esta vida, ellos también pasaron. Y esto no les anedrentó, no les desilusionó, no les quitó el entusiasmo por vivir la santidad, sino que perseveraron a pesar de todo eso y alcanzaron la cima, las cumbres de la santidad. Ellos también atravesaron la noche oscura del alma, esa falta de consuelo espiritual que Dios nuestro Señor permite justamente para probarnos y hacernos crecer en el camino de la santidad. Si echamos la mirada a toda la historia de la Iglesia, vemos esa plena de impontable que nos habla hoy la lectura del libro de la Progenisis. Hombre en toda raza, lengua, pueblo y nación. De los mártires de los primeros tiempos, a aquellos anaporetas, a aquellos hombres y mujeres del desierto que alejándose del mundo buscaban fregarse por completo a Dios, a los fundadores de las primeras comunidades nomásticas, a padres, a madres de familia, a niños, incluso pequeños, que supieron perseverar por su mejor vida en el camino de la santidad, a hombres y mujeres que dentro del clausco, en una vida escondida y oculta a los hombres, supieron crecer a las cimas de santidad de la vida cristiana, a hombres trabajadores y mujeres trabajadoras que también, en distintos tiempos de la Iglesia, encontraron a las tareas cotidianas de cada día, en lo ordinario, esa santificación, viviendo con perfección lo que tenían que hacer cada día, en definitiva, tenemos tantos y tantos modelos y referentes en los que podemos encontrar esa respuesta que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, cuando muchas veces nos encontramos limitados por nuestras propias concupiscencias, por nuestras propias limitaciones personales y encontramos ahí una fuente de conocimiento en lo que ese ideal cristiano que, como ellos mismos, lo supieron aplicar en su vida y son un estímulo para nosotros para perseverar por ese camino de entrega total al Señor al servicio generoso de los demás. Pues hoy que los honramos en forma conjunta, que veneramos las reliquias que aborman el ornato de nuestro altar, que son para nosotros un recuerdo de su presencia en medio de nosotros y que tienen ese poder de revivir lo que en su vida dominosa nos supuso, también queremos perseverar en este camino del Señor con nuestras propias fuerzas, tantas veces débiles y lenguantes, pero con el entusiasmo de que Dios nuestro Señor no nos deja solos, sino que Él es el principal compañero de viaje que tenemos en el camino a la santidad. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,